Música Firman este acuerdo de renovación nacional Vamos a mencionar, firman este acuerdo de renovación nacional El Partido Socialista La Unión Democrática Independiente El Partido por la Democracia Evópolis El Partido Comunista de Chile El Partido Demócrata Cristiano El Partido Convergencia Social También firman el Partido Radical de Chile Revolución Democrática El Partido Liberal Partido Comunes La Federación Regionalista Verde Social Acción Humanista Y partidos en formación El Partido Movimiento Amarillos por Chile Y Demócratas Y además Ha firmado como Secretario Técnico De este esfuerzo Y por el trabajo realizado El expresidente de la Cámara de Diputados Raúl Soto A quien queremos hacer un especial reconocimiento Porque ha sido parte de este logro Vamos a entrar en los detalles Que yo sé que son los que han generado mayor inquietud Por parte de los medios de comunicación Respecto del órgano constituyente Y cuáles van a ser las características del mismo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!